Para terminar, la representación en plano de los objetos que estamos creando, en concreto de nuestro taburete, lo que nos falta es la parte de acotación. La acotación pretende incluir las dimensiones en el dibujo. Nosotros tenemos el dibujo, lo hemos representado en el plano, hemos hecho cortes y secciones, pero no tenemos dimensiones. Las dimensiones las podemos tomar porque hay una escala que nos permite obtener, pero para evitar confusiones, evitar ambigüedades, también existe la opción de añadir las acotaciones. Entonces, la práctica de esta lo único que pretende es coger la pieza que hemos hecho, en este caso, pues vamos a empezar con la pata, pata famosa, pata quemada aquí que tenemos de cortelarse, y le vamos a poner las dimensiones. Lo más importante a recordar es, las dimensiones con las que se acota son las dimensiones reales, no las dimensiones a escala, las dimensiones reales, y volvemos a decir lo mismo, hay una norma que nos dice cómo deben de ponerse las cotas. La herramienta que utilizamos nos permite poner las cotas muy rápido, y la verdad que nos da las dimensiones, la verdad que ganamos mucho tiempo, pero el que decide dónde van las cotas, cómo se pone, cuáles se ponen, cuáles no se ponen, somos nosotros, ¿vale? Entonces hay que dedicarle un tiempo, y hay que entender además que dos personas diferentes visualizan el poner las cotas de una manera diferente, y no pasa nada siempre y cuando esté bien hecho y cumpla la norma. ¿De acuerdo? Pues adelante con esta práctica.